Bueno, hablemos de las redes sociales, de la juventud, del entretenimiento, de los peligros, de todo eso que a los que ya estamos entraditos en años, Soledad nos pone al tanto. Pueden ser las redes sociales la opción frente a regímenes totalitarios, lo hemos visto en los últimos días que controlan los medios de comunicación. Soledad Cedro, en esta nueva parte de su serie, Generación Hashtag. Venezuela es una democracia, es lo que queremos. Regímenes que coartan la libertad y toman como rehén a los medios de comunicación. La Internet es la única aliada. Yo ya escribía para varios sitios, portales digitales en el exterior, Y esto me permitía decir lo que yo quería decir sobre derechos humanos, sobre la censura que hay contra los intelectuales en Cuba, contra la gente de mi barrio, pero el blog me permitió ser mi jefe de redacción, mi fotógrafo, convertirme en un editor. Como Luis, cada vez son más las voces que desde la opresión deciden expresarse a través de la red. Se vio en la primavera árabe, se está viendo en Venezuela y se vive a diario en Cuba, donde ni siquiera hay acceso a una red abierta. Libertad de Internet, que va a ser la otra libertad. Podemos pensar en los streamers, por ejemplo, los jóvenes que están protestando las leyes de inmigración. Ellos han usado social networks. Increíble lo que han hecho, ¿no? De llamar atención a su causa. Pero si vamos a pensar en las elecciones de 2008 de Obama y el apoyo que él tenía de la juventud, ¿no? Se puede decir que también hay esa parte de personalidad, de identidad, que es muy importante, pero también ellos están actuando políticamente, yo creo, en las redes. Qué interesante. Podemos pensar en el papa de la iglesia católica, ¿no? Que está usando las redes sociales para interactuar con los jóvenes del mundo. Sin dudas, la utilización de redes sociales nos permite una voz única, muy útil, sobre todo cuando estamos oprimidos. Pero el estar expuestos a la red también implica que podemos recibir críticas y muy duras. Los adolescentes de hoy se ven enfrentados a esta presión adicional de tener que agradarle a las personas que lo están viendo en YouTube, en Facebook, en Instagram. Cualquier persona puede comentar. Cualquier persona puede comentar lo que se le venga a la mente. Evidentemente tiene muchas cosas positivas la internet, pero también hay un lado negativo. Alguien como tú está constantemente expuesto a que lo critiquen y a veces la gente es muy dura. ¿Cómo puedes lidiar con ese tipo de críticas? ¿Sientes que hay una presión entre la gente de tu edad de ser popular en la red, de recibir likes, de tener followers? Sí, definitivamente. Yo veo que mucha gente se preocupan de eso y que eso es algo muy importante. Yo he visto mucha gente hablar mal de la gente y bullying y le han dicho, dicen horrores ahí en la internet. Claro que eso va a pasar, siempre va a haber negativo y positivo, pero yo he visto mucho bullying en la internet. Sin embargo, todos seguimos conectados y exponiéndonos, algunos más que otros. Los psicólogos denominan el fenómeno como FOMO, la sensación de tener que estar conectados siempre por miedo a perderse algo. Yo pregunto a ellos, ¿qué harían un día sin social media? ¡Ah! ¡Nos moriríamos! No, es imposible de imaginar. Y entonces es como el aire que respiran, no pueden imaginar. Y ellos creen realmente que la verdad es que se morirían sin sus conexiones. No pueden ser una persona completa. Esta adicción que hay a la tecnología en estos momentos y esta adicción a los selfies y a los likes, está creando una necesidad de aprobación constante. Y también como una constante competencia por ver quién es más popular. Y eso yo creo que puede ser muy delicado para la autoestima de nuestros hijos.